Música Dicen que vivo nomás tomando, nomás tomando Y hasta me dicen que no me importa verte sufrir Pero no saben que aquí en mi alma estoy matando La pena negra que hace tiempo llevo por ti Abandonarte por Dios no puedo porque te quiero Y solo el vicio hace que viva cerca de ti Tan solo me hago, perdono todas tus falsedades Si me quitara yo de este vicio que hago sin ti Música Abandonarte por Dios no puedo porque te quiero Y solo el vicio hace que viva cerca de ti Tan solo me hago, perdono todas tus falsedades Si me quitara yo de este vicio que hago sin ti Tan solo me hago, perdono todas tus falsedades Tan solo me hago, perdono todas tus falsedades